¡Venga, que venga, que venga! ¡Oye, compadre! ¡Ey! ¡Esa noche! ¡Así se huele con el jaguarra, con el teclado! ¡Vamos a él! ¡Vamos a él! ¡Vamos a él! ¡Compadre! 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 ¡Vaya, compadre! ¡Jeje! ¡Venga, venga, compadre! ¡Vale, sí! ¡Compadre! 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 ¡Ahí quedó, compadre! A nombre de la buenísima Susy A nombre de mi compañero Marioni en la guitarra La cumbia del mar para todos ustedes ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! Si lo que quieres es bailar A la guía de un palma Y se conan en la isla La cumbia del mar Si lo que quieres es bailar A la guía de un palma Y se conan en la isla Y se conan en la isla ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Ey! 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 ¡Me voy en la bandera, compadre! ¡A la pancha! ¡Saludos, pancha! ¡A la pancha! ¡A la pancha! ¡Así se baila esa pancha! ¡Ea cumbia del mar! ¡Complaciendo a todos ustedes! ¡Gracias nuevamente! ¡Los aplausos son muy bonitos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!